Hola Coni 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 Acá Hola Coni Esa es Coni Coni, 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 Coni Coni, siempre me quiero moverte este teléfono Coni A ver Vamos No se deja Hacer nada Hoy vamos a ver La rutina De Ahí se ve Está comiendo pastito Pasto, 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 pasto Mira que está haciendo Hola chicos Hola chicos Hola chicos Saluda Coni Hola 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 Es Arisca No se deja Coni Dale Ahí está El Mish Saluda Mish Rocco Coni 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 Hola Hola Coni, Coni Ahí está India ¿Ves? No se deja hacer nada este conejo basura No mentira Es un conejito lindo Es mi hija Solo la voy a grabar por todos lados Está asustada Cuando se pone así está asustada Bueno Lo vamos a dejar un rato Tranquila Una hora después Por eso Mi bebé Ahí se está lavando Ya se calmó Y ya se lava todas las patas Las orejas Se lava la boca Se rasca todo eso Pero en ese barro Siempre hace cualquier cosa Y miren el día Hermoso Ven Estamos En invierno Y miren el hermoso día Es el árbol del vecino Hermoso el día No Ay Hola Coni Ahí se está lavando Ella se lava Es ella Es hembra Hembra Es mujer Y macho Es hombre Nena No sé No hay un género De los animales Nena Nene Hombre Mujer Chica Chico Es hembra Y macho Hembra Te lo voy a explicar así Hembra es nena Y macho es nene Y ella es hembra Como baja las orejitas Ahora ella tiene No sé si todos los conejos Son así Que tienen Una cáscara En las orejas Y hay que sacarse las O ponerle un agrosol Porque si no Les hace mal Nosotros le estamos poniendo Un agrosol Porque si no No sé lo que pasa Cuando si le sacamos Estas cosas Creo que es sarna Miren Ella se come cualquier cosa Una hoja Una planta Cáscaras Cualquier cosa Come ahí Esa cáscara Ahí Saluda Coni Saluda Hola chicos Y chicas De caña De caña De caña De mi mamá Es una cosa Tierna Hermosa Revoltosa Arisca Salvaje No Salvaje no Bueno chicos Hasta acá el video De Connie Es como una rutina Que hace De vez en cuando Hace poquito Espero que le haya gustado No se olviden de suscribirse Y darle like Nos vemos Bye 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 Gracias.